Saludos, Juan González pregunta ¿Quién podría ser el próximo gran adversario en Baki? Una pregunta interesante, ya que no hay dudas que el futuro de la serie parece ser incierta, y más cuando vimos la incorporación de ese nuevo personaje de Keihaya, quien no fue relevante para la serie, o al menos no por ahora. Este arco de los humos fue muy decepcionante, y es evidente que no soy el único que piensa eso. No hay dudas que Sukune podría haber sido un oponente decente para Baki y el equipo de luchadores de Tokugawa, pero después de sus tres enfrentamientos contra los tres Hanma, dejó de ser relevante. No hay dudas que es un tipo fuerte, pero si no puede estar entre los tres más fuertes de la serie, su relevancia como oponente para Baki se puede descartar. Ahora mismo podríamos decir que prácticamente todos los capítulos de la saga de los humos son aburridos, con peleas y más peleas sin mucha coherencia ni relevancia para la serie, y mucho menos para Baki. Sin duda lo más destacable y emocionante de la actualidad es la revancha a Oliva Biscuit contra Sukune, pero no hay dudas que todo el interés en la serie ahora es para el nuevo Jack Hanma, quien podría darnos algo emocionante para el futuro de la historia. Pero esta situación es bastante peculiar, ya que en los arcos anteriores los cuales fueron geniales, en su mayor parte se debía porque tenía un antagonista poderoso, intimidante y notable. Un maestro espadachín que alcanzó la cima de las artes marciales, y gracias a la tecnología pudo volver a la vida. O un hombre de las cavernas que luchó contra dinosaurios con las manos desnudas. Un abuelo con más de 100 años que pudo darle un buen combate al gran Yuhiro Hanma, o el hombre más fuerte de América, un tipo que era muy respetado por el ogro. Cada uno de ellos en su momento cuando hicieron su debut, se presentaron como guerreros sumamente poderosos. Desde luego no digo que un sumo no pueda ser un buen antagonista, pero debería estar mejor escrito que Sukune, pero claramente no tendría el mismo potencial ahora. Por lo que podría decir casi con seguridad, que no veremos en un futuro cercano, un antagonista nuevo para la serie, o al menos uno que pongan aprietos a Bucky. Y esto es casi evidente, ya que hemos visto como a medida que se desarrolla la serie, cada vez nos alejamos más de Bucky y su historia como el protagonista. Últimamente hemos visto como Jack se está robando toda la atención de los fans de la historia. Todo el mundo quiere que Jack tome el protagonismo de la serie, ya que Bucky parece no tener mucho más que aportarle a la trama en este momento. Por lo que podría decir con facilidad que el antagonista de la nueva saga, será el mismísimo Jack Hanma, si es que seguimos tomando a Bucky como el prota. Pero si Tagaki quiere hacer lo correcto y poner a Jack en el centro de la historia, el antagonista de esta nueva saga no sería otro que el gran Yuhiro Hanma, quien por mucho es el mejor antagonista de la serie. Por ello es que se nos ha mostrado a este Hanma hacer sus demostraciones de su prioridad, pero pues conociendo a Itagaki, todo puede ser posible. Puede que nos sorprenda con un super soldado mejorado genéticamente, o con partes cibernéticas que le mejoren sus capacidades físicas, como el arma perfecta para ir contra Yuhiro Hanma, un arma creada por todos los países que quiere venganza contra el ogro, o puede que incluso nos sorprenda con algo más impresionante como un alien. Con este tipo todo es posible. Pero esto es una opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olviden dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!